¿Qué están tomando? Oye, ¿se adelantó? Jack. Prometo pintarte el cuerno con tu mejor amiga o tu madre. Oye, ¿así no? Así dice. ¿Así dice? Me laves mi ropa y el desayuno... Me laves mi ropa y calcetillos sellados. Te consientas en todos los sentidos como hacerme el desayuno, soportarme cuando llegue borracho, voy a reclamar cuando no llegue a dormir, aguantarme junto con mis amigos cuando veamos el clásico. Mientras tú tendrás que atendernos sin reclamos, me hagas el piojito. Es como un cuadro de Chivos América. Mientras tú tendrás que atendernos sin reclamos, me hagas el piojito todos los días de mi vida hasta que la muerte nos apare. Y si no funciona, pues nos divorciamos. ¿Cuál es el problema? Que todo fuera como eso. No, tú le tienes que ponerle a la amiga. A mí tienes flow fuera de los pasajeros. De la otra. Ay, no, sí es cierto. No se cuarden las... No, pero tú se lo tienes que poner a ella. No, ya, sí, ya. Yo... ¿Y Lali? ¿Te aceptaste a mí? ¿Te acepto a ti, Yamil? ¿Yamil? 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 Sí. Es José. José Iván Yamil. José Iván Yamil. Como mi esposo, Leo. Prometeos de este fiel, siempre y cuando no me hagas el hogar. De lo contrario, te pondré el cuerno con tu mejor amigo o alguien de cuerno. Si no encuentro con quién ponerte el pan, tendré que pedirte el divorcio y te quitaré la mitad de todos mis bienes. Anda, eso salió malada. Y tendrás que darme en la calle. Ahí vas a ver. Ya déjame terminar. ¿Qué pena, Maritela, es esta la décima? Siempre se confunden cuando se casan, siempre. ¿Tendrás que darme dinero todos los fines de semana para ir de shopping con mis amigas? Sí. ¿Mientras? Mientras tú cuidarás a los niños en casa, me llevarás... ¡Chinga, chinga! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Ellos, en las reuniones ellos. ¡Tan rápido! Me llevarás a comprar un mínimo, una vez al mes máximo, todos los días. Consintiéndome en todos los sentidos, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. ¿Y si no funciona? No sé qué pasa. Nos da más fácil. Lo que yo he unido, no los separe. No, no, no los separen las mujeres. ¿Las qué? La suegra. ¿Las suegra? ¿Cómo que no? Disculpame. No, mi abuela es su abuela. No hay nadie que se oponga. No hay nadie, la verdad. No es cierto. No, pues... Los declaro marido y mi mujer. No. Ya fue. ¡ dużo! Ay, muero. Beso. 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 Se van a pelar todos. Eh, los popeles, eh. Los popeles, los popeles. Se filan. Eh, eh, de testigo. Eh, eh, los testigos. Ah, si, nos ponen el testigo. Ah, yo. Testigo de la novia. ¿Ya está mal?